La Catedral de Valencia recupera después de 70 años un Belén de figuras a tamaño natural. El nacimiento bendecido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro pretende conmemorar de nuevo la tradición de las representaciones que sobre el nacimiento se realizaban desde el siglo XIV en la Catedral, así como el auto sacramental sobre esta misma temática escenificado durante los siglos XV y XVI. Durante la ceremonia de bendición en la que intervino el coro del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el prelado indicó que el Belén es una oferta de esperanza e ilusión para todos los hombres. El Belén, instalado en la capilla de San Luis Obispo, acoge 11 figuras a tamaño natural que representan la escena del nacimiento, la adoración de los tres reyes magos y de los pastores. Las figuras obras del belenista José Luis Mayo tienen 1,70 metros de altura, están realizadas en pasta cerámica y vestidas con telas que evocan los trajes de la época. Están situadas dentro de una estructura de madera que recrea un pesebre. Junto a la capilla se han instalado también tres dioramas con más de un centenar de figuras que representan las escenas de la búsqueda de la posada, el nacimiento y el taller de Nazaret, con la representación de edificios y personajes realizando sus oficios. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de enero.